Momento emotivo en la previa del INSEE Tucumán Rugby a la memoria de Roberto Martínez Avalía y Tachuela Paz. Dos dirigentes que perdieron la vida durante el fin de semana víctimas del COVID. Nuestras condolencias y el mejor de los recuerdos por lo compartido en este tiempo. Y victoria de Tucumán Rugby. Los verdes y negros se impusieron como visitante ante el INSEE por 42 a 0. Tuvieron una actuación contundente, rotunda, con el trabajo de los forward llegando al try a través del mall, a través del try-scrown también. Buena victoria para Tucumán Rugby que aprovechando la fecha libre que tuvo Universitario se colocó como único líder. Por detrás viene el Launtenis que también ganó con mucha contundencia durante el fin de semana derrotando como visitante al Jockey Club por 55 a 5. Aquí está el juego de manos, Miguel Barrera anotando un nuevo try. Victoria categórica de los verdes y negros que comandan el torneo anual Tucumano tras jugarse parcialmente la fecha número 3.